Shopify es una plataforma SaaS e-commerce, como acabas de comentar hace un momento, referencia a nivel mundial. Estamos en más de 175 países. Decimos que es una plataforma SaaS e-commerce, pero vemos que es mucho más allá, porque de hecho cubre todo. De hecho, le estamos quitando la E al e-commerce, estamos yendo al comercio, como también has comentado, porque está cubriendo desde la tecnología, la omnicanalidad, el mundo físico, los pagos. Shopify lo que está haciendo es entender el comercio en el mundo y traerlo al mundo digital, más que al revés. Entonces, está cubriendo todo el 360 de lo que significa. A nivel de números, pues estamos, como te he comentado, en más de 175 países. Tenemos millones de clientes en el mundo. Facturamos bastante, bueno, de hecho, cifras del año pasado por encima de los 500 billones. Billón arriba, billón abajo, más o menos.